...para el hijo del campeón triple coronado Waterjet en Augusta por Airshot. Vamos a ver a Genis Barrios y los comentarios posteriores a esta segunda carrera del programa. Bien, gente, con la monta del Pocho Lugo, ahora bajo el entrenamiento de Gabriel Márquez con la monta de Jonathan Aray. Un ejemplar que Aray no lo condujo en su más reciente, pero lo había conducido en la penúltima, en la última lo montó Jonathan Nava, regresará, ya sabemos de la efectividad de Jonathan Aray, junto a Gabriel Márquez, y acá se llevan la victoria. Este muchacho Guedes, que está buscando su primera victoria, bueno, le falta. Aquí quedó en evidencia lo aprendiz. Parecía ganador llago. Es probable que con un jinete más experimentado, pero no la tuvo fácil. El muchacho Guedes, vean allí cuando Jerset busca afuera, después el ejemplar creo que le buscó adentro. Edgar Guedes allí trata de estabilizarlo, ¿no? Y venía ahí algo enredado, ahí se cambia el látigo. Y de todo esto se benefició el ejemplar Bordeaux para atropellar. Cuando se cambió el látigo, a la izquierda creo yo, pensando que el ejemplar le iba a seguir buscando adentro, este Arguedes, y esto lo aprovechó Aray con Bordeaux. Y qué video, Omar, qué video, videazo del Gran Luis. Salió casi que caminando el Gran Luis. Ya hablábamos del tema de la pista del agua para los ejemplares, tuvo una mala partida del Gran Luis. No vimos exactamente si fue algo similar a lo de Prichera.